Vos cuando fuiste de Rola, pasaron bien con la chica, mandaron saludos a tus hijas y todo así, todo hermoso. Claro, porque es un lugar en serio, es una cosa linda, íntima, si bien es porque te estás a punto de ir o no. Estuvo lindo. Fija, las chicas, bueno, estábamos tristes, todavía estaban peor porque estábamos más tristes. Y le dije, bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer que nos vamos a comer afuera y yo las invito, le dije. Hicimos que íbamos a comer afuera, como nos imaginábamos. Lo que he visto, me dijiste eso, es que ustedes, yo por ejemplo lo vi las primeras semanas, están tristes y se ponen tristes ya tres días antes, boluda, y están re tristes. Yo las veía, sí, y yo tan, tan triste no estoy la previa. No, 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 hoy estamos, al menos no, tan, tan. Bueno, mejor. Nosotras porque estábamos, éramos tres mujeres, todas las tres juntas y una placa de mierda para nosotras fue. Ah, eso es detergente. No, eso no era detergente. Ah, ese es el... Pero si le agregás un poquito de agua... Alguien a blanco también. Si le agregás un poquito de agua y lo sacudís, lo estirás. Mirá qué capo, Maxi, qué empeño. Oye, entonces... Bueno, hay que poner espusas para... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!